Gracias por ver el video Y único, exacto No se pueden copiar Por más que intenten Ya ustedes saben No les va a salir No les va a quedar A nosotros es que nos queda Se da Se dio Se dio Bueno Vamos a darle Se le da Se da Se movió Se le da Se dará Y con me de down Se le da ¿Qué? Brian ¿Dónde Blay? Brian Mayer El Mayer El Biogán Cabrón El trap humano El trap en persona El que pegó el trap El que la tiene en el trap Diablo cabrón No el que pegó el trap Diablo cabrón 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 Bad Bunny Y Brian Mayer Cabrón ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? ¿Sabes lo más importante? Acho Me veo bien mamón Y no me importa ¿Sabes lo malo? Que no me voy a poner Triste Eso está difícil que salga La gente no entiende Cabrón Que No, sí Ya cuando algo No, no Eso Que Babón y todavía estaba Debajo de Lu Yang Que ellos necesitan Permisos de Lu Yang Para sacar ese tema Pero suena como triste O sea Tiene un flow como triste No me la cambien No, nada de eso Me gustan tus madidas Como ese todo Este tema Este tema Brian Mayer Había sacado el Preview Hace poquito Cabrón Pero era con una voz Totalmente diferente Se la metieron Para el 2016 Ahora en Mayer Yo creo Se queda Y esta cabrón Ay Porque ayer le di El jueves le di El viernes le di Oh Después de la iglesia La puse a rodillas Ya, aplausador Baboni Baboni Pero mía Yo espero que esa oral Bueno Ya no es una bebé Pero en la noche Me pide a vivir La trago como Kirpilla No entiendo ¿Qué? ¿Qué fue? No, no, no No dañen un tema así Que se escucha carito Tú dices Se escucha como por teléfono ¿Verdad? No, eso se escucha De prisión Y ya está preso Desde que lo metí Desde que lo metí No, no Pero el tema completo No es así Por favor Por favor Hace rato quería que esto suceda Que te muerda, te escupa y te agreda Que mate el deseo No que lo conceda Yo creo que es la primera vez que Brian Mayer sale en un álbum de Baboni ¿Verdad? Sí, primera vez Está bien Cabrón Los últimos temas de Brian Combat fueron 2000 Guácara Cabrón No veo un culo que me guste más cabrón por Marín Que me desechaba sin chapeo Porque la enchulamimi Enchulamimi Ah, yo no me guste ese coro ¿Qué? Ese coro Se escucha más Se escucha más Se escucha más aterrizado Está feísimo Perdóname gente El otro está bien por el coro No Esa chapa sin chapeo Porque la enchulamimi Enchulamimi Tengo que ser Tengo que ser Tengo que ser Así Hasta que derrita la vela Viene a dormir Con esa mamá Creo que mi madre tiene nueva nuera Ya lo va Pues ahí bien bellaco Yo no quiero conocer a Bonnie Así de amistad Normal Sería un tú Bien bellaco Ve un video de Anita O de qué sé yo Normal Se la quiere clavar La de culo Ya, bro Mamá Creo que mi madre tiene nueva nuera Hay bill del agua Viniendo trepado Por todos los polvos Que echamos en la regadera ¿Qué acusador? Por y usted ¿Por qué? Bill del agua Trepado Mil Cuerpo Como si jugara a Twitter Te prefiero sin ropa Y eso que me encanta Como te viste Yo lo dejo adentro No quiero saber Y te pongo la refe de Rimi de Atriste Ay ¿Qué? ¿Qué dijo? Y te pongo la refe de Rimi de Atriste Ponle para atrás Cállese, cállese, cállese Vamos a escuchar, vamos a escuchar Te puedes chingar Y te pongo la refe de Rimi de Atriste Ajá, como el referee, qué sé yo Ya lo están jodiendo con nosotros Pues cabrón, se pasa Hay que faltar uno Triste Rimi confirmado ¿Y cuál más? Y Lala Triste Rimi y Lala confirmado Pero es que falta un cantante ahí De Rimi Va a salir Si no salió aquí, man No dudo Me dio una pista que quería acabar Empecé a orar y no Adentro a ver El trapero de trapero El trapero El trapero Ya habla cabrón Compe, comppe de minor El trapero de trapero El malo El malo Eso sí se escucha para allá Para 2017, 2018 Ya hablo Que duro, que duro Una máquina Una máquina Un talento, hijoputa Para hacer dinero Qué duro Brian Mayer rompió Bad Bunny rompió So, va de ¿Por cuál vamos? Por la 8 Esa es la 8 8 de 8 Mamá bicho No me meta la otra 7 de 7, gente Durísimo Pero porque Porque aquella nos tra... Sí Sabes que nos mide trap Yo en Chile El trapero de house Uno de uno Que no Hay más house Tú no sabes Pues entonces Gente Suscríbanse En el edad Overtime TV Por todas las plataformas ¿A qué hora sale esta? Que no follow en IG Exploten ese IG El Instagram Explotenlo Vamos para los 10 mil ¿A qué no? ¿A qué no? Somos tres Tres mil ¿A qué no se atreven? Y vamos para los 100 aquí Ponte serio No, para 100 vamos sí Para 100 vamos Ey Y si llegamos a 100 Ya yo les dije lo que hay Si llegamos a 100 El coco Caco pelado Caco pelado Yo cumplí por el álbum de bar Ey Les di una advertencia No llego a la meta Pero si a 100 mil llegamos Me voy a tumbar el pelo normal Y tiene mucho pelo Yo pues Traicioné a Mianuel Me la quité ahora Ya Suscríbanse y denle like O ti Tiencias Tiencias ¡Gracias!